¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al centro histórico para conocer un lugar que pasa inadvertido a pesar de estar en una calle muy transitada. Me refiero a la antigua iglesia de Santa Clara. Ubicada en la esquina de las actuales calles de Tacuba y Bolívar, muy cerca del metro Allende, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en el siglo XVI las monjas clarizas llegaron a la Nueva España instalándose primero en la iglesia de la Santísima Trinidad, de la cual hablaremos en otra ocasión. Para 1573 las clarizas decidieron construir un convento propio. Para lo cual contaron con el patrocinio de don Alonso Sánchez y su esposa, quienes les donaron varios terrenos muy cerca del cruce de las calles de Tlacopan y Vergara. Los cimientos se comenzaron hasta 1601 bajo el patrocinio de don Antonio Arias Tenorio. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Pedro Ramírez, quien ya había trabajado en el convento grande de San Francisco. Sin embargo, el señor Arias falleció, por lo cual las obras quedaron suspendidas por varios años, hasta que el licenciado Juan de Ontiveros patrocinó su conclusión. Quedando bendecidos iglesia y convento en octubre de 1661 por Fray Alonso Bravo, guardián del convento de San Francisco. El convento de Santa Clara ocupaba una gran superficie, que iba de la calle de Tacuba hasta el actual Madero. Tenía 48 casas en propiedad y poseía una gran huerta. La iglesia original era de estilo herreriano, con dos fachadas laterales sobre la calle de Tacuba, como todas las iglesias de conventos femeninos, además de contar con una pequeña capilla dedicada a la purísima concepción. Desgraciadamente, la iglesia sufrió dos incendios, uno en 1677, que fue controlado y no ocasionó grandes daños, y el otro en 1755, el cual fue devastador, no solo para la iglesia, sino también para el convento, obligando incluso a las monjas a refugiarse en el vecino convento de Santa Isabel, mientras que la Santa Clara era reconstruido. Más tarde, en el siglo XIX, y por las leyes de reforma, las monjas fueron exlaustradas y el convento fue fraccionado y vendido. La gran huerta se abrió para ampliar la calle de Cinco de Mayo, mientras que el convento desapareció por completo, sobreviviendo solamente la iglesia y la capilla, las cuales quedaron en el abandono y posteriormente se le cedieron a la Secretaría de Hacienda. Ya en el siglo XX, en 1935, el Congreso de la Unión presentó una iniciativa para reorganizar su biblioteca y volverla pública, además de fusionarla con las bibliotecas de la Cámara de Senadores, la de Diputados y la Contaduría Mayor de Hacienda, para lo cual era necesario contar con un edificio sede. Por lo cual, la Secretaría de Hacienda donó el antiguo Templo de Santa Clara, el cual tuvo que restaurarse para alojar a la nueva biblioteca, la cual fue inaugurada en 1936, y que desde entonces presta servicio al público en general. Por lo que bien, vale la pena conocer y visitar este antiguo tesoro virreinal de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.